Hace más de 100 años, la humanidad tuvo que hacer frente a un nuevo enemigo. La diferencia de fuerza entre la humanidad y su recién descubierto enemigo fue abrumadora. Pronto, la humanidad se encontró al borde de la extinción. Los humanos supervivientes construyeron tres muros, el María, el Rose y el Sina. Y así, bajo su protección, vivieron el siguiente siglo en paz. Sin embargo, en el año 845, el Titán Colosal y el Titán Acorazado aparecieron de repente de la nada. En un instante hicieron pedazos la paz ilusoria de la vida cotidiana. La humanidad tuvo que abandonar el Muro María, perdiendo una quinta parte de su población y un tercio de su territorio, al retirarse al interior del Muro Rose. La humanidad tuvo que abandonar el Muro María, perdiendo una quinta parte de su población y un tercio de su población y un tercio de su población. La humanidad tuvo que abandonar el Muro María, perdiendo una quinta parte de su población y un tercio de su población. La humanidad tuvo que abandonar el Muro María, perdiendo una quinta parte de su población y un tercio de su población. La humanidad tuvo que abandonar el Muro María, perdiendo una quinta parte de su población. La humanidad tuvo que abandonar el Muro María, perdiendo una quinta parte de su población. ¡Suscríbete al canal!